Pensó que va a chocar el auto, no sé, y bueno, lamentablemente entró en pánico y no pudo manejar la situación, así que la policía le ayudó. Bueno, es la situación que se vivió durante esta noche aquí en Viña del Mar, algunas playas, se tiene prohibiciones de baño, ese es el llamado que realizó la Armada, mejor estar bien de lejos.